El heredero del talento de Botero, así consideran al maestro Gustavo Vélez, quien no solo sigue los pasos del maestro, sino que está tallando y esculpiendo su propia historia. Así es, nuevamente un paisa nos pone en los ojos del mundo de las artes plásticas. Vélez se consolida mundialmente al conseguir el Premio Internacional de Pietrasanta y la Bersilia, el mismo que recibió Botero en 1991. El Premio Fratelli Rosselli para mí es bastante significativo, ya que resume todo un trabajo artístico en colaboración con los artesanos de Pietrasanta, con las fundiciones, con cada uno de ellos que colaboran con el desarrollo de cada una de las esculturas que irán a estar en cualquier parte del mundo. Entonces es esa representación de la escultura para el mundo y todo nace aquí en Pietrasanta, donde ya son 28 años de vida artística. Su obra resalta por su monumentabilidad en el mármol blanco de Pietrasanta, formados que Vélez lleva hasta el espacio público para romper con la cotidianidad. Este premio le rinde homenaje a los artistas de talla mundial que han hecho conocer internacionalmente el nombre de la ciudad Pietrasanta. Pietrasanta, que es llamada la cuna de la escultura en el mundo, es muy significativo ya que es el pueblo donde nacen grandes obras desde el Renacimiento, tiene una historia gigante enfocada solo en la escultura, tanto de mármol como en bronce. Entonces estar aquí es para mí todo un orgullo. Un orgullo no solamente para Vélez, sino también para toda Colombia que hoy reacciona ante la noticia. Una vez más, el arte vuelve a ser el instrumento para contar el talento providencial de los nacidos en Antioquia, como el maestro Vélez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!